Hola que tal mis queridos empresarios productores, los saluda la ingeniera Leisha Tepusteco y el día de hoy les vengo a hablar sobre una enfermedad que es bastante común en el cultivo de cebolla y estoy casi segura de que tú has tenido este problema o conoces a alguien que ya ha tenido este problema su nombre es Erwinia o mejor conocida como pudrición blanda esta enfermedad es causada por una bacteria que bueno nos ataca principalmente el vulgo la bacteria entra por el cuello de la planta por heridas que han sido provocadas por insectos como es el gusano de alambre o por labores culturales como lo son la eliminación de maleza esta enfermedad nos provoca marchites en precosecha, el rabo se torna húmedo con coloraciones amarillentas en las capas exteriores pues se permanecen hinchadas por lo regular podemos apreciar que están sanas pero en las capas interiores se produce una secreción acuosa con muy mal olor esta enfermedad se desarrolla con temperaturas entre 30 a 35 grados y también podemos encontrarla o se desarrolla porque hay residuos contaminados de ciclos anteriores mi querido empresario productor si tú presentas esta enfermedad o conoces a alguien que tiene esta enfermedad te recomiendo que le digas que haga la aplicación de 500 mililitros de tronos 125 gramos de backfung y 200 mililitros de atmats esta dosis es para 200 litros de agua y la aplicación tiene que ir dirigida al bulbo ya que aquí es donde queremos que el producto comience a hacer su trabajo también puedes hacer aplicaciones de bactericidas con base de oxitetraciclina o streptomicina mi querido empresario productor te recuerdo también que para prevenir esta enfermedad debemos hacer aplicaciones preventivas con bactericidas fungicidas que sean directamente al bulbo ¿por qué? porque esto nos va a brindar una mejor protección y bueno estas enfermedades no se van a desarrollar y no nos van a afectar a largo plazo mi querido empresario productor espero que esta información sea de gran ayuda para ti me despido no sin antes recordarte que juntos somos la fuerza del campo de México agrifor México juntos somos la fuerza del campo de México